Adiós Mi general, adiós Se pierde en lontananza el sol Y con el último redoble del tambor Se escucha un el eco de su voz Adiós, mi general, adiós Quiero cerrar filas otra vez En ese ejército que invicto comandó Que mil glorias a la patria me entregó Adiós, mi general, adiós La página que hoy día se cerró Si abralla la historia como ráfagas de sol Justo en el umbral donde se encuentran Los valientes, los que se atreven Los que jamás se han dado en vida Adiós, mi general, adiós El grito que en chorrillos se escuchó Y mamá quedando vencedor Y que del pecho del soldado se escapó Adiós, mi general, adiós Adiós, mi general, adiós La página que hoy día se cerró Si abralla la historia como ráfagas de sol Busco en el umbral donde se encuentran Los valientes, los que se atreven Los que jamás se han dado en vida Los valientes, los que jamás se ha dado en vida En esta zona de alcohol